¡Oye! 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 y que todo se entere de tu querer. Y que todo se entere de tu querer. Si les ame la gloria. Por el mundo en paz. Por el estilo de paz. En paz te asombro. Accesas mil personas. Hasta ganar un amor. Y que todo se entere de tu querer. Y que todo se entere de tu querer. En fin, yo sé que hay足ir para no por ver. Y que todo se entere de tu querer. E mejor que sí. ¡Suscríbete al canal!